TARDE SOL 106.5 Continuamos el sol de la tarde, son las 3, 7 minutos Olit ya está integrado desde hace un rato aquí Yo quisiera que me expliquen Con sinceridad no quiero problemas de que para es para fuñir la paciencia Cuando el PRM, cuando nos dijeron La semana pasada, hoy es lunes La semana pasada, que el PRM había hecho reserva de todos los diputados No, ellos hicieron una protesta primero Hicieron permita, le mandaron una carta Y los convocaron, esa noche que estaba aquí, Fellito Los convocaron a una reunión en la noche En la noche De urgencia ¿Qué era una cena? No, una reunión para decirle la noticia Porque estaban reverdes Nosotros hasta nos llamó la atención ¿Por qué tienen que sacar a la luz pública Una cuestión interna que era la cuestión de las reservas? Dijimos todo eso, ¿verdad que sí? Nosotros aquí ¿Verdad? Y hablamos con... Exacto, en el sentido Dejen eso interno ¿Por qué tenían que sacar eso a la prensa? De que mandaron una carta De que... Bueno Ahí está el disgusto Yo te voy a decir una cosa Yo creo que tienen razón de estar disjustados Pero están reservados Y eso era lo que yo había... Sí, pero están ellos contentos Pero nosotros los que no están reservados Pero el resto del partido No está contento Pero el resto del partido Al que no está contento Yo pienso que se exageró Yo pienso que se exageró En el asunto de la reserva Yo creo que sí Se exageró No, se traicionó Los principios que dieron lugar a ese partido Yo creo que hay una exageración En el tema No, no, se traicionó Sí, pero por ejemplo Es la... Es o no así Bueno ¿Por qué nace el PRM? Yo creo que... Porque se había un problema en el PRD Sí De democracia interna Sí Sí o no Que Miguel, 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 Miguel Que Miguel era un secuestrador Que había secuestrado la democracia interna Patrón Y ahora Dime La negación completa Sí, señor De la democracia interna Está manifiesta en este evento Que acaban de hacer La... Incluso al propio partido Le conviene Te voy a contar A los partidos le conviene El hecho un partido como el PRM Que ha tenido un desarrollo Un crecimiento espectacular Le conviene Ir a que sus candidatos Vayan al balotaje Que su liderazgo se ponga A ser elegido Sobre todo en un proceso Donde hubo inscripciones abiertas Muchos de estos apirantes Trabajaron el proceso de inscripción Incribieron sus militantes La gente que Además de seguir el partido Pues le apoyaba sus posiciones Y eso es bueno que se... Que se aclare De todas maneras La dirección del PRM Exceptuando Las candidaturas Que tienen nombres Que son La de los... ¿Tú sabes cuál es la impresión Que a mí me da Desde la acera del frente ¿No? A la distancia Que no tienen como llenar La planilla del candidato Bueno pero sobran Por eso está el... No, no Por eso la reserva Porque no se atreven Sobran cualquier cosa Sobran cualquier cosa No, no, no No puedo decirte que en Santiago Rodríguez Hay tres aspirantes a senadores ¿A dónde? Y se reservaron en Santiago Rodríguez Quiero decirte que muchos... La... Garantizarle a los... A los... Legisladores actuales La reserva Fue un paso político positivo Del PRM Aquí A los legisladores actuales Es decir... Pero eso... Pero eso es antidemocrático Liz Además de antidemocrático Pero antidemocrático totalmente Pero que ustedes fuñeron Con la primaria Un ejercicio de ataje Y un... Atajando a disputado Para que no se le vayan No, no, no Para que no se le vayan Ellos yo creo que se han ganado Es verdad ¿Tú sabes para qué? Para que no vayan ahí A votar por la reelección Ellos no van a votar por la reelección De ninguna manera Para que no vayan a votar Por la reelección Ni siquiera cuando no había Se van ahí de todas maneras Mira Ya yo lo entendí Viendo a un punto Menos conflictivo Porque no tiene sentido Que el PRM Se busca ese problema Ustedes tienen algo de razón Algo no Es decir Tienen algo de razón Porque creo Que incluso aquí en esta circuncrición En la circuncrición número uno Donde Wellington Arnault Se inscribió como Precandidato A la presidencia De la república Y Faride Apira a la senaduría Faride me decía esta mañana No porque me toca escoger El candidato Como ha sido Pero eso es lo que yo Voy a antidemocrático ¿Cómo que ya me escogió el candidato Que lo va a decidir? Debe ser el partido Que lo escoja No relajes Honestamente No no me digas eso compañero Resultaría Tú estás diciendo Tú estás diciendo Una vaina que yo Oye resultaría Antidemocrático No es antidemocrático Eso es algo Eso yo no lo he Ella puede decir Y ella va al balotaje Es decir es correcto Faride pidió No me reserven candidatura Senador Es que eso es lo correcto A postularme Y creo que es lo correcto Claro Es que eso es lo correcto Primero porque se expone Ahora si tú vas a reservar De aquí que hay seis candidaturas Cuatro Tú estás limitando la democracia Es que son todas Todas Oli Es que cierran El espacio democrático Es que no puede ser Que el PRM Que ha Fuñido tanto La paciencia Con la democracia Y somos los modernos Y ya no sé Y nuestro método de trabajo Haga esto así No es una Mi amigo Alberto Tavares Que es precandidato a senador Alberto Tavares Precandidato a senador De Monte Plata Es un candidato Para competir con Charly No pero de verdad Charly es mi hermano Y él también Pero ese es un comunitario ¿Cómo que se está hablando en serio? Yo estoy hablando en serio Porque es un solo Es un solo espacio Que hay Mira Oli Es un candidato Oli Oye Alberto Es un hombre Que tiene una Haja de vida De servicio A la comunidad Sin posibilidades de ganar Mira Oli Oye lo que te voy a decir Hermano Consuelo abordaba Al inicio del programa Un tema Sobre comunicación De cómo Hay que ser estratégico En una materia como esa El PRM Tiene un problema Que lo viene debatiendo Desde que se comenzó La discusión Sobre las primarias Abiertas y cerradas Porque El PLD Tiene un padrón Abierto Convocando a 7 millones de dominicanos A ir a votar No va a ir todo el mundo Pero puede ir un millón Bien No van a ir los 7 Pero puede aparecerse un millón El PLD Consciente de la convocatoria Que está haciendo Le dice a su partido Todo el mundo va a elección El que quiere ser candidato Sí Desde el presidente Hasta el vocal Tiene que ir a una convención Pero el PLD se reservó Varias candidaturas Sí Varias Pero no todas Con específica Específico direccionamiento No para PLDistas Así mismo es Oye bien Hasta están los PLDistas Peleando por favor Ya en Higüey hay un lío Y en los Alcarrizo también En los Alcarrizo Entonces O sea Para los Alianos Oye En el mismo Santiago Rodríguez Ya hay un lío Pero perdón No pero allá van a la primaria Entonces Óyeme Olivia A donde te quiero llevar No le reservaron Pero óyeme Óyeme a donde te quiero llevar La idea De lo que puede resultar De las primarias Puede ser catastrófico Para el PLRM ¿Por qué? Primero Tiene una diferencia De padrón abismal Que le daña a ellos Van a aparecer Un millón de gente Votando el día de la primaria Y cincuenta mil en el PRM Pero imposible Uno Perdón 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 Dos El motor De la convocatoria En las primarias Son los candidatos Son los candidatos Entonces tampoco llevan candidatos A la primaria Ya tanto cogido Ya no llevan candidatos A la primaria Se están matando Como Chacumbele No lo entiendo Es la cosa menos Estratégica Para un partido de oposición Pero además Escúchame Escúchame Olí Yo estuve al lado De doña Milagros Ortiz No lo entiendo Durante años Y tú lo sabes Sí Tú lo sabes Claro que sí Y manejando estrategia En el PRD Al más alto nivel Al más alto nivel La razón Del pleito En el PRD Era la democracia interna Sí Entonces cuando Milagros Hace unos meses Dice No Hay que reservarse La candidatura Y definir A Luis como candidato Y que no hay más candidato Porque Luis Pero eso es antidemocrático Pero ¿y cómo Esto surge? Pero ahora Lo reafirman Con el planteamiento ¿Qué hacen? De reservarse Todas las candidaturas No fueron todas las candidaturas Todas Yo creo que fue Fue más allá 29 De 32 senadores Por lo tanto Yo creo que eso Hay que revisarlo 112 O 120 De 190 diputados No más de 120 No menos No son más Son más Porque están De los 190 Tú tienes que incluir Los 5 nacionales Y los 7 del exterior Ok Para que quede claro Reservaron Ciento y pico No 70 y pico De alcaldía De 158 Y como Y como 300 Y como 200 Distritos municipales De 239 Y casi toda la regiduría ¿Qué van a llevar A la convención? Sí, pero esto está Pienso Ángel Las reservas No alcanzan Ni siquiera 700 Son 698 No, no, no El PRM Reservó 698 reservas Según 823 Candidaturas Está aquí El acta Que ellos mandaron 823 Bueno, pues envíamela Porque la que yo tengo Sí, gracias a mi amigo Guardi Tavera Alma La que yo tengo Me dio un yello Cuando vi eso que Guardi me mandó Habla de 600 823 Guardi Lo que te puedo decir es Ángel Antidemocrático totalmente Es un tema que el PRM debe abordar Y debe abordar Con su liderazgo A partir de De Su criterio Entiendo que lo más conveniente Para el PRM Es aperturar Y hacer que sus Que sus Dirigentes Pues se postulen Y que le planteen a la sociedad Cuáles son sus propuestas Que ellos plantean Para las diferentes posiciones Porque al final Cuando usted resulta electo Usted no está electo Para un partido Sino está electo Para la sociedad Que vota por usted Sobre el número De ciudadanos Que están llamados A votar en las primarias Del PRM Se trata de Un millón Seiscientos ochenta mil Inscritos Un millón Doscientos mil No, no Seiscientos Pero yo acabo Me acaba de dar el dato Ahora mismo Vamos a llamar A la ley de Ascensión No están Acorde con lo que Lo podemos llamar Vamos a llamar Yo quiero también Que llamemos A Víctor Terrero Para que hablemos De un tema A Víctor Terrero Que es el presidente De Copresida Para que hablemos De un tema Que es importante Para la salud De los dominicanos Porque lo otro Ya está definido Que se jodieron Se conoce Es un médico Epidemiólogo Es una persona Con competencia Para manejar Cualquier área De la salud Un hombre Además de su experiencia Política y legislativa Tiene una experiencia En el trabajo En esta área Y me gustaría Ellos lo traen De sus padres De sus padres Y podemos hablar De este tema De este tema De la gestión De esta enfermedad La verdad Daniela Costa Consuelo de la salud Y es un médico Y de la salud Por lo menos Ahora A todos un abrazo Pero especial a usted Doña Consuelo Le tengo mucha presa Yo lo sé, gracias. Se le agradece sinceramente. Y como decimos ahí en San Francisco de Macorís, ambuamente. Mire, senador, nosotros, la semana pasada, simplemente ponerlo en contexto, nos llamó la atención la cuestión de las reservas, de que habían escrito una carta y fueron a un grupo. Los diputados, los manifiesto aquí por el vocero. Por el vocero. Que le pidieron una reunión a usted y a Carolina. Y a Carolina. Y le dijimos, pero ¿y por qué tenían que ir a la prensa? ¿Por qué no manejaron eso internamente? Aunque Ronald dijo que eso se hizo público, pero que no era público. Bueno, pero el caso que nos llamó la atención es que lo hicieran público. Hoy hay disgusto, entendemos que hay disgusto, con la cuestión de las reservas. ¿No es un paso hacia atrás en la democracia del PRM esto? Mire, el Partido Revolucionario Moderno, utilizando las facultades que la propia ley de partidos nos otorga, y en tiempo hábil, hicimos uso de las reservas de ley, del 20% de reservas de ley. Sé que para muchos le ha parecido quizás un tanto, que quizás fuimos un poco más allá de lo oportuno, en la medida en la que en algunos niveles, sobre todo a nivel de las senadorías, hicimos reservas más allá de lo acostumbrado. Pero tienen que entender algunos por qué. Nosotros en el PRM queremos construir un gran paraguas, una gran sombrilla, donde aquellos que quieren un cambio, que quieren que su país cambie, tengan la oportunidad de participar. Es una gran coalición la que queremos construir. Invitar a ciudadanos como ustedes, que quizás no tengan un espacio de participación en la política, pero quieren atreverse a salir de su zona de confort tradicional y presentar una candidatura. Hay que ser valientes en República Dominicana para presentar una candidatura. Ustedes, desde el Partido Revolucionario Moderno, que es el principal partido de oposición, y que deben entender el rol que tenemos hoy frente a la historia, bueno, quisimos tener ese espacio o esa posibilidad de construcción y de alianza, como hoy en estos partidos políticos, ciudadanos, y hombres y mujeres de bien que quieren participar de un cambio. Pero en ese punto, Paliza, yo tengo informe porque tengo contacto de una relación personal con partidos como Dominicanos por el Cambio, PHD, Frente Amplio, y ellos no están a gusto con la posibilidad de ser aliados con ustedes, porque entienden que los espacios que ellos podrían obtener en una alianza, entonces no lo ganan en las elecciones nacionales. Bueno, en la construcción de alianzas y de acuerdos, siempre habrán, siempre serán conversaciones difíciles, nunca serán fáciles porque todos tenemos intereses disímiles. Sin embargo, suele uno mucho más fuerte que la candidatura de tal o cual compañero, a senador, a director, a regidor. Y es la de propiciar un cambio en República Dominicana. Y al fin y al cabo, el pueblo dominicano, las fuerzas opositoras distintas a los oficialistas, usted tendrá la garantía de que se unirán con fuerza para poder sacar al Partido de la Liberación Dominicana del Poder. Eso nos coloca a nosotros por encima de cualquier particularidad que en un momento determinado pueda encontrarnos, o que pueda enfrentarnos sobre todos los partidos. Esa es una buena razón, algo romántico, pero está bien. Mire, señor Paliza, escúseme, Oli va a hablarle, pero me parece excelente lo que usted ha explicado, se lo digo de verdad. Incluso me tranquiliza, porque nosotros necesitamos una buena oposición. Además de que consuelo, si nosotros como partidos... Pero necesitamos una oposición también democrática que no comience con conflicto en la misma oposición. Quiere decir que ustedes necesitan socializar esto para que los otros lo oigan, porque hay mucha inconformidad, no se entiende. Yo misma no lo entendía hasta ahora que estoy hablando con usted, que me parece muy bien. Si nosotros en la dirección del PRM pensáramos exclusivamente en nosotros, no hubiésemos reservado nada. Si hubiésemos invitado a que en primarias el partido pudiera decidir los mejores candidatos que presentar. Pero nosotros tenemos que pensar un poco más allá del PRM, más allá de la senaduría de Paliza, o de la candidatura tal o cual, compañeros. Tenemos que construir la posibilidad de atraer a los que no están con nosotros hoy y hacer una gran fuerza de los dominicanos y las dominicanas que quieren que el país cambie el estado de las cosas. Sí, José Ignacio, el poder legislativo es clave a la hora de introducir reformas y de producir cambios. Es decir, incluso si todavía dominamos el Ejecutivo y no contamos con el Legislativo, estamos limitados para producir cambios que son inminentes en la República Dominicana. He escuchado algunos cuestionamientos, no de mis compañeros panelistas aquí, sino de algunos compañeros. Estaba viendo ahorita a Alberto Tabárez de Monteplata. Me llamaron algunos amigos de Santiago Rodríguez, por ejemplo, que hay varios aspirantes a la senaduría, que estaban dispuestos a participar en un proceso de elección y discutir lo que eran sus opiniones con los demás candidatos, lo que para mí podía enriquecer el debate, con la advertencia de que estaban obligados a aceptar los resultados por la propia ley electoral. ¿Por qué, por ejemplo, se reservan ese número de senaduría que parecen exageradas? Y de reputaciones, y de alcaldes. Y de ese ángel, que le veo parte de razón en lo que él está planteando. Yo estoy convencido de que los legisladores actuales del PRM merecen ser legisladores y que no había que someterlo al balotaje. Súper mal. Pero, en el caso, no, no, ellos se lo han ganado y la sociedad lo admira y lo respeta. Sí, pregúntale, sí. Pero en el caso, por ejemplo, de los senadores, ¿por qué ocurre esto? Si hay posibilidad que se revisen algunos casos. No, claro que se podrán revisar, y algunos serán revisados. Pues, le explico lo siguiente. En la interpretación que hemos hecho de la ley de partidos, y en consulta con la Junta Central Electoral a propósito de este tema, nosotros como partido tenemos la posibilidad hoy de reservarnos una candidatura y que, de ser, de entenderlo diferente, enviarla posteriormente a primarias. Y decidir esto, claro, antes del cúlmino de la fecha, que es el 22 de agosto, para las inscripciones de las precandidaturas ante la Junta Central Electoral. No lo podemos hacer inverso, porque cuando decimos hoy que el Distrito Nacional va a primarias, cualquier ciudadano ya, cualquier perremenista, tiene derecho ya sobre la posibilidad de presentar su candidatura. Eso tiene mucho sentido. Y muchas de esas candidaturas, muchas de esas candidaturas que nosotros hemos reservado, algunas volverán a primarias, en la medida en la que en la discusión con partidos políticos, movimientos, aliados, bueno, no encontremos la necesidad de pactar en tal localidad. Entonces, la enviaremos a primaria. Como también en algunos otros casos, si fuera necesario, nosotros en consonancia con el espíritu de llevar la mejor de las propuestas, también haríamos encuestas, haríamos consultas de otras naturalezas, para poder dirimir cualquier situación interna entre dirigentes del propio Partido Revolucionario Moderno. No, no, yo lo único que les recomendaría, humildemente, es que socialicen esas posiciones con sus bases, con su partido, para que no... Usted entiende, porque si comienzan a aparecer disgustos, y entonces, usted sabe cómo es la... Y esto es terrible. Comienzan una vez a mandar mensajes, a decir cosas, socialícenlo. Pero permítame... Toda esta posición que usted ha hecho, excelente. Pero permíteme, me voy a confiar también, decirle, que esta pasada semana, la compañera Carolina Mejía, de quien les habla, contactamos, y recibimos en el partido, en comisiones ponderadas, de casi todas las provincias del país, las comisiones que representan la institucionalidad del partido para socializar las reservas antes de que se produjeran. Muy bien. Fueron pocas las provincias del país que por un tema de tiempo, nosotros no pudimos recibirlas, pero de las 32 provincias del país, me parece, si la memoria no me equivoca, que recibimos cerca de 24 provincias. Muy bien. Muy bien. Intentamos hacerlo. ¿Cómo se fue Santiago cuando salió de aquí? En consulta con el territorio, también recibimos informaciones muy útiles, visiones muy útiles, que pudieron ayudarnos a fortalecer la posición que teníamos o a variarla. Muy bien. Muy bien. En el caso de Santiago, pregunta Ángel Paliza. Sí. Ah, sí, sí. ¿Cómo le fue Santiago? Porque tengo entendido por algunas benditas que vi en el fin de semana ya que no estaban a gusto con las decisiones tomadas. Bueno, Santiago no es una plaza cualquiera. Es la segunda plaza política del país. Bueno, o la tercera, porque en Puerto Plata tú tienes que saber qué es lo más grande que hay. Muy bueno, sí, sí. Y un bastón paraleísta. Y Santiago no es un paraleísta también. La verdad que es una plaza... Complicada. No más que complicada, importante. Y en tal virtud nosotros queremos ahí, en la construcción de este proceso que estamos, de alianzas y de coaliciones, ver cómo podemos presentar a Santiago una propuesta distinta, una propuesta diferente. Y por eso tuvimos el cuidado como organización política de reservarnos la senadoría y la alcaldía para la construcción de esa propuesta. Además... Lleven como alcalde, lleven como alcalde a mi buen amigo el ingeniero Cueto, si quieren tener futuro en Santiago. Déjame hacerte dos preguntitas, paliza. Dos observaciones, nada más. ¿Está pidiendo alcalde? No, debían convencerlo. ¿Andrés? A Andrés Cueto. Sí, es un gran activo del partido. Es el nuevo presidente del partido. El futuro del PRM está en Andrés Cueto, en Santiago. No inventen. Mira una cosa, paliza. A mí me quedan dos sensaciones, dos cosas como sensación de lo que ustedes han hecho con esta reserva. Primero, me queda la sensación de que ustedes están traicionando lo que le dio razón al PRM del valor por la democracia interna de la institución. Eso murió antes de nacer. Uno. Y dos, me luce a la distancia que no tienen como llenar la planilla de candidaturas. No, si supiera que esa no es la realidad del PRM hoy. Quizás pudo haber sido similar en el pasado torneo electoral de que un partido en nacimiento en plena estructuración de la base del partido no eran proyectos tan sencillos o aquellos que valientes como quizás, como que les hablan, nos atrevimos a presentar una candidatura en un momento de mucha debilidad cuando se había cercenado la democracia dominicana y había, a través de la judicialización de la política, habían eliminado o borrado el PRD del momento. No, no es el caso hoy. Sí, pero sí nosotros queremos llegar al poder y sí queremos construir una gran concertación o coalición de partidos políticos. Sí queremos invitar a personas como ustedes a que participen en la política y en el caso de tuyo, Ángel, de que vuelvas a participar en la política. Para eso, nosotros necesitamos tener los espacios. me trataron bien en el PRD, PRM, me trataron bien. Y queremos, queremos generar esos espacios para que ustedes puedan venir a construirlo con nosotros, pero no, hoy la realidad no es esa y la realidad inclusive en los estudios que hemos hecho de mercado es que en una cantidad apreciable de provincias, me atrevo a decir que en más de la mitad de las provincias, nosotros hoy tenemos candidaturas competitivas para ganar a nivel de la sanaduría, por ejemplo. Estamos hoy construyendo una fuerza política para que en el 2020 desplazen al Partido de la Liberación Dominicana y en este tránsito nosotros no tenemos la menor duda de que lo haremos. Hablaron con el Partido Reformista, Paliza, ya, porque vi una conversación ahí que ustedes tenían un acercamiento con Quique Antún, las reservas fueron como coincidentes, ¿qué ha pasado con el Partido de la Liberación Dominicana? Nosotros queremos conversar con todo aquel que quiera junto a nosotros cambiar el destino del país y conversar, hemos conversado y conversaremos con la medida que va a ser tiempo con todo el mundo que tenga una visión similar a la nuestra. En el caso del Partido Reformista debo de admitir que en el pasado proceso electoral yo fui uno testigo a excepción de esta realidad. fueron buenos aliados. Siempre habrán elementos que mejorar de ambos lados, pero los reformistas han sido, fueron en ese proceso, y han sido aliados con el que podemos volver a conversar y ojalá que en el tránsito de los próximos días se pudieran celebrar esos encuentros que nos permitan volver a ir aliados y volver a construir junto a otros partidos políticos que fuimos aliados en el pasado proceso y otros que no pudiéramos presentar una alternativa electoral interesante. José Ignacio, me llamó mucha gente de la provincia María Trinidad Sánchez de Denagua preguntándome y diciéndome que Chu debía ser el candidato a senador de nuevo de allá de la provincia. ¿Y qué vamos a hacer con Alexi? Alexi Ignacio que nos pira ya. El Jesús Vázquez es un emblema de esta provincia puede ser que en la medida de su realidad actual y del vamos a decir del necesario espacio que requiere él porque ha vivido momentos muy injustos muy injustos él y su familia fueron llevados al plano más desagradable que quizás familia alguna pudiera transitar ser ellos lo que planteen cuáles serán los pasos próximos que quisieran llevar como proyecto familiar y proyecto colectivo yo tengo buenas relaciones con ellos inclusive uno de sus hijos trabaja o está vinculado a mí desde el punto de vista laboral y son gente que yo estimo mucho y creo que el país dice la gente de la marcha verde que era de los que acusaba Chú bueno gracias la gente de la marcha verde Chú es un hombre un abrazo a todos gracias señor paliza muy excelente siempre muy bien socialicenlo más sus posiciones que está muy bien eso me tranquiliza y no nieguen la democracia muchas gracias la democracia democracia PRM vamos a la pausa a la pausa quieres